A la vista del gráfico de los títulos de CaixaBank, podemos apreciar cómo, pese a acumular subidas del 15% desde los mínimos de principios de año, el subyacente continúa en fase de reacción o lo que es lo mismo en fase correctiva dentro de una tendencia alcista de grado mayor. O dicho con otras palabras, CaixaBank no está haciendo otra cosa que corregir y drenar los excesos del impulso alcista que le llevó desde los 2,09 hasta los 4,89 euros en poco más de un año. Además, en el muy corto plazo le tenemos muy cerca ya de la parte alta del canal bajista por definición resistencia por el que se viene desplazando el precio desde el pasado mes de septiembre. De lo que se deduce fácilmente que en este momento no observamos nada que nos pudiera invitar a adoptar posiciones alcistas en la entidad.